¡Qué preciosa se ve! Ha sido la espera más linda de mi vida. ¡Ah! Gracias. ¡Qué preciosa de mis sueños! Toma asiento. Bueno, vamos a brindar porque estoy muy nervioso. Estoy nervioso igual como la primera vez, como fue la primera cita. Esa primera cita inolvidable. ¿Ya? Porque definitivamente creo que lo he pasado increíblemente bien contigo. Y brindar por ti, porque te ve increíble, te ve muy preciosa, parece un angelito. ¡Ay! Ya. Entonces, brindemos por nosotros. ¿Te acuerdas cuándo fueron las primeras caricias? Sí. ¿Dónde? En la cita esa que estábamos en... como en el césped. ¿El parapente? ¿El parapente? Tú me dijiste que me había hecho cariño. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Qué pasamos bien? Bueno, yo creo que no hay nada más lindo que poder acariciar a una persona especial. I'm another summer day, let's come and gone away. In Paris and Rome, but I want to go home. I want to go home. mirada. Dice muchas cosas simplemente con su mirada. Dame un abrazo. Bueno, pequeñita. Mira. Chiquitita. ¿Qué pedo, mi amor? Si te le pones. Tienes una de las frutillas. Sí, mi amor. Me dejaste lo que más me gusta del mundo es su romanticismo. Eso es lo que más me gusta. Y que eso es lo que engloba todo. En el romanticismo está la ternura, el ser atento, el decirme cosas hermosas, el expresar sus sentimientos. Eso, para mí eso es romanticismo. Eso es lo que me gusta. Ahora te quiero invitar a que veamos unas imágenes, yo creo que, de nuestra, de nuestra historia. Uy, qué nervios. Llegó harto de nervios. Ya, dale. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Chiquitito, ¿tú? Sí, chico. ¿Cuántos años tienes? Cinco años. Una guagua, mi vida. Bueno, ¿teniste cuánto me perfume? No. Mira, voy a poner. Sí, cuéntale. Sí, cuéntame. Cómo estás, qué hija? ¡Ay, no, no! Quienes partes para mi! ¡Ay, no, no! Tengo mucho cariño. ¿Qué pasa conmigo? Te voy a tratar conmigo. La verdad. Sí, el tío. Te voy a tratar. Te voy a tratar. Mi amor. Mi amor de su bella. Eres el amor de mi vida. Mi destino lo sabía. Y hoy te puso ante mí. Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. ¿Qué di? No. ¿Quieres aquí? ¿Qué? A ver, ponemos de nuevo. Como que no sé, como que no. ¡Ah! ¡Ay, qué muchachismo! ¡La canción! ¡Ay, qué feo! Cuando vi el compilado de mi cita, creo que es una historia muy linda. Son situaciones totalmente inolvidables para mí. Esas marcas creo que van a estar siempre dentro de mí. Nunca las voy a olvidar. Creo que es una experiencia maravillosa de compartir con ella cada momento, cada segundo. Él es un hombre perfecto para gastar. Es un hombre que toda mujer quisiera tener, sentimentalmente hablando. Un hombre sincero, carismático. Bueno, para las tallas. Fome, pero bueno para las tallas. Me hace reír, por lo menos. Aquí, aquí. Ahí no va a poder. Igual. Esto no lo... No lo hagan en casa.